Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidar, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Quiero bailar, perreando toda la noche Con las bebés, con las bebés Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Parí la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena es Te fiesta con la casa llena Otra vez, salo porque la vida es buena, buena es Te fiesta con la casa llena Y este toro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las bebés, con las bebés Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Debe decir sorry, perdón Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Salud porque la vida es buena, buena es Salud porque la vida es buena, buena es Te fiesta con la casa llena Otra vez, salo porque la vida es buena, buena es Te fiesta con la casa llena Y este toro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las bebés Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las bebés Con las bebés Con las bebés Con las bebés Salgo a cicalar Le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora estamos en los caretes Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia contra mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toala baby Quiere un party Un commentary Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calar Le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Po mi pom pom ¿Y si hay alguien que me rompa? Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el gritaré veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Am I still alive? Feels like the whole world's falling behind Allow me to stay the night There's nowhere to go You're lost in this girl's town You can't forget me You can't forget me I will wanna ring And your mind from time to time Look around what you see Better not show that you're afraid You'll lose your face, keep a cold mess This goes down, this goes down You will be found, don't walk down Stay quiet, stay focused Every man or not To trust anyone This goes down, this goes down Shut your mouth, don't make a sound Don't turn around, don't have a sound Welcome to this ghost town Welcome to this ghost town Welcome to this ghost town Welcome and home, the deluxe day with you Welcome to this ghost town This ghost town, the deluxe day with you 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 Gracias.